El surderío se arroga una supuesta superioridad moral. Les voy a contar que eso es falso. No tengan miedo, vayan y den la batalla contra el surderío que se la vamos a ganar. No tengan miedo, somos superiores productivamente, somos superiores moralmente. Vayan y den la pelea, esto no es para tibios, esto es para tomarnos de cara a los socialistas y ganarles esta batalla. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡No, sí, más! ¡Para, para, para!